Esta investigación fue publicada en la revista Abanico Veterinario. Se titula, Oriocromis niloticus exhibe una prevalencia mayor de Streptococcus betemolítico cuando se mantienen en jaulas en comparación con estanques. Los autores son, estudiante de doctorado en ciencias agropecuarias y sustentabilidad por la Universidad Autónoma de Chiapas, Hernández Hernández Mayra Isabel, catedrático investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Esotécnica, Universidad de Colima, doctor Luis Jorge García Márquez, catedrático investigador del Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Javier Gutiérrez Jiménez, químico del Hospital de Especialidades Pediátricas, José Feliciano Guzmán y Raúl López Santis, catedrático investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Esotécnica, Campus II, Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Gerardo Uriel Bautista Trujillo. La tilapia es una de las principales especies de mayor producción, es la segunda después de la carpa, debido a que es una fuente de alimento e ingreso económico para las familias. En México, el estado de Chiapas es el mayor productor de tilapia, esto debido a la disponibilidad de recurso hídrico y también mantiene unidades de producción, tanto de jaula como de estanquería. Debido a la demanda, ha aumentado también su producción, sin embargo, se ha observado que durante el ciclo productivo hay reportes de diferentes agentes patógenos, sin embargo, de estos destaca Streptococcus como el más persistente y causantes de altas mortalidades y pérdidas económicas. Los más representativos son Streptococcus en IAE y Streptococcus agalati. La mortalidad generalmente llega a superar lo que es el 50%. Debido a los casos recurrentes de mortalidad en la zona, fue lo que impulsó el interés por identificar la prevalencia y presentación de bacterias, principalmente de Streptococcus. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue comparar la prevalencia de Streptococcus beta-hemolíticos en tilapia, oriocromis nilóticos, cultivada en jaulas y estanques de granjas ubicadas en Chiapas, México. Adicionalmente, se pretendió indagar si las cepas de Streptococcus encontradas están relacionadas a la resistencia de los antibióticos. Para la realización de este trabajo, se muestraron un total de 31 granjas, de las cuales 19 correspondieron a jaulas flotantes y 12 con infraestructura de estanquería. Se seleccionaron tilapias al azar con un peso promedio de entre 250 y 300 gramos, considerando peces aparentemente sanos y con signos clínicos. Los signos clínicos correspondientes a la sintomatología para Streptococcus. Las muestras que se colectaron correspondían a órganos y fueron incubados en caldo nutritivo, de caldo infusión cerebro-corazón, por 24 horas. Posteriormente, se sembraron en agar sangre carnero 5%. Se realizó prueba de atención gram, prueba CAM y prueba de catalasa. La identificación final se realizó con el sistema de identificación microbiana automatizada VTEC-2. Bajo este mismo sistema, también se realizó la técnica de concentración mínima inhibitoria. Los resultados que se obtuvieron fue una mayor prevalencia en sistemas de producción de jaula, con un 45.16%, de estas el 32.3% reportaron mortalidad y el 35.48% se observaron signos clínicos en los peces. Aquí se logró aislar Streptococcus agalactia y Streptococcus alactolíticos. Por otro lado, en sistemas de producción de estanque, este porcentaje fue menor, con un 6.45%, correspondiente a dos granjas, de las cuales únicamente en una se reportó mortalidad y se observaron signos clínicos. Los aislamientos y hallazgos en órganos fue mayor en los animales que procedían de jaula, corazón y vaso un 6%, hígado un 9.6%, riñón 10% y cerebro un 11%. En estanquería, en vaso se obtuvo un 2% y 1% para los demás órganos. En las imágenes podemos observar parte de la galería de fotos de animales procedentes de jaula, positivos a Streptococcus, se observa exopstalmia, hemorragia y lesiones superficiales de la piel. También observamos lo que es el cerebro con hemorragia y presencia de exudado. Del mismo modo, en otros órganos como corazón, hígado, vaso y riñón, también se observó exudado y formación de tejido fibrinoso. En jaulas, principalmente la enfermedad se presentó de forma aguda, mientras que en estanquería las lesiones fueron menos evidentes y con un curso crónico e incluso asintomático. Del mismo modo, se consideró la fuente de agua. En el caso de estanquería, algunas provenían de agua de río y otras de pozo. Coincidió que aquellas que tenían una fuente de agua de pozo fueron donde se logró aislar Streptococcus. En la concentración mínima inhibitoria para Streptococcus alacto, hubo sensibilidad al 100% de los antibióticos, sin embargo, sí hubo una mayor demanda de antibióticos para timetropin, sulfametoxazol, linezolid y clorafenicol. Por otro lado, para Streptococcus alactolíticos, mostró resistencia únicamente a un antibiótico que es tetraciclina. A su vez, este evidenció la mayor cantidad de antibiótico requerido para todas las muestras. De este modo, de acuerdo a los resultados en ambos sistemas de producción, se puede aislar la bacteria, pero el desarrollo de la enfermedad en jaula alcanza su curso sistémico hasta la muerte. En condiciones de estanquería, los signos clínicos son menos frecuentes, así como la prevalencia de la enfermedad. En jaula, generalmente depende de las condiciones de la zona y en estanquería el manejo preestablecido. De este modo, se coincide con diferentes autores quienes mencionan que la presencia de Streptococcus a veces es ajena a la sola presencia de la bacteria, sino que estaba influenciada por múltiples factores. Del mismo modo, Streptococcus alactolíticos. Este aislamiento ya ha sido reportado, pero en otras especies animales es atípica de Streptococcus y en esta ocasión se logró aislar de una de las lesiones en piel. En cuanto al uso de antibióticos, si bien es una opción de tratamiento, a la vez son un factor de riesgo por el aumento de la concentración de antibióticos requerida, que en un futuro predispone a la resistencia hacia los mismos. Así también, alguna de las recomendaciones que se hacen es poder identificar estos factores de riesgo para poder limitar el acceso de estos patógenos. Y de este modo también poder definir qué parámetros son los que permiten que esta enfermedad se desarrolle de manera crónica o aguda. Uno de los aspectos importantes que se menciona en la literatura es la temperatura. Recordemos que en el estado de Chiapas tiene un ambiente cálido y alcanza temperaturas incluso superiores a los 30 grados centígrados. De este modo, podemos concluir que existe una mayor prevalencia de Streptococcus betemolíticos en peces cultivados en jaula comparado con peces cultivados en estanques. Streptococcus agalácteo fue la especie predominante en peces enfermos seguida de Streptococcus alactolíticos. Streptococcus agalácteo aislado de antilapia fue susceptible a todos los antibióticos probados, sin embargo, se evidenció una demanda de altas concentraciones. Y por último, Streptococcus alactolíticos presentó resistencia al uso de tetraciclinas. De parte de todo el equipo que hizo posible esta investigación, agradecemos su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!